Muy buenas noches, bienvenidos a Asmedas, todos y todas nuestras visitantes y nuestros visitantes. La Asociación Médica de Antioquia, Asmedas, ha preparado una nueva muestra artística para destacar el talento y la personalidad estética del gremio médico y de personas allegadas a la organización. En esta noche y a través de las diferentes obras expuestas en las modalidades de pintura, escultura y fotografía, la sede de la Asociación Médica se convierte en el escenario que nos permitirá potenciar el acervo cultural de nuestros artistas y fortalecer su identidad. Promover y difundir la expresión artística de los médicos y del gremio de la salud en general. Incrementar nuestro patrimonio artístico y cultural y brindarles a los representantes del gremio médico antioqueño y a los amigos de la Asociación un merecido reconocimiento por su trayectoria artística y plástica. Agradecemos especialmente a la cooperativa financiera Confiar su vinculación a este certamen artístico y cultural. Asimismo, agradecemos a todos ustedes haber aceptado nuestra invitación. Su presencia nos honra. primero, escucharemos las notas del himno nacional de la República de Colombia. Nos ponemos de pies, por favor, el que quiera, pues. ¡Gracias! 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 Germán Reyes, les damos la bienvenida a este recinto del Sindicato Médico de Antioquia, Asmedas, Antioquia, y reconocemos algunas dificultades para desplazarse hasta esta hora. Nos reunimos de nuevo en una actividad lúdica y desolaz los trabajadores de la salud y amigos relacionados para abrir el XXI Salón de Artes Asmedas, Antioquia 2017, con la exposición artística de las obras que con mucho esfuerzo y dedicación, con mucho gusto y pasión, creamos en nuestros ratos de descanso o de tregua en el trabajo o en el tiempo bien utilizado de la jubilación. Otra vez estoy como organizador de este certamen y ajusto un lustro, no por solicitud ni méritos propios, sino por imposición honorífica y amistosa del Presidente de la Junta Directiva de Asmedas, Antioquia, el doctor Germán Reyes, que por motivos familiares no nos acompaña. Contrario a la política, todavía no ha surgido el líder que me dé el golpe de Estado en la coordinación de este importante evento. Les recuerdo por qué Asmedas, Antioquia, organiza este salón. El objetivo consiste en rescatar y difundir el patrimonio artístico del gremio médico y de la salud en general, y de impulsar, incentivar, difundir y promocionar las dinámicas de creación de sus artistas, permitiendo así extender sus propuestas formales, temáticas y conceptuales. La muestra artística de Asmedas, Antioquia, se ha convertido en un lugar de encuentro de médicos, socios y no socios, de sus familiares y allegados a la asociación médica, en donde se les brinda un reconocimiento de sus actitudes y aptitudes, y se les motiva a participar y a expresar su creatividad mediante las diferentes artes plásticas. Se ha buscado también con el salón reconocer y exaltar cada año la obra artística de uno de sus miembros. Es así como hasta ahora se ha cumplido este propósito con las siguientes personas y entidades desde 1998. Doctor Gustavo Jair Arango, Doctor Gustavo Molina Restrepo, Doctor Fabio Enrique Estrada Estrada, Gerardo Jiménez, Doctor Jorge Luis Arango Vélez, Doctora Gloria Estela Penagos Velázquez, Doctor Bernardo César Posada Sierra, Doctor Miguel Montoya Vélez, Doctor Darío Córdoba Palacio, Doctor Jaime Hernán Arroyave Restrepo, Doctor Gabriel Ripol Jaramillo, Doctor Rafael Manotas Cabarcas, Señora Leticia Campillo, Señora Herta Vélez Arango. En este salón de 2017 rendimos un homenaje y reconocimiento colectivo a todas las personas que han participado con sus obras en las muestras. Por eso les pido un autosonoro aplauso. Les recuerdo las conclusiones de un trabajo de la Universidad de Noruega hace nueve años que habla de la importancia del arte y la cultura en el bienestar físico y mental de quienes lo practican. En general, tanto los hombres como las mujeres suelen participar más en actividades culturales creativas que en actividades culturales receptivas. Y el grado de participación se incrementa gradualmente desde los 20 hasta los 49 años y posteriormente comienza a disminuir a medida que aumenta la edad. Los resultados mostraron un vínculo entre la cantidad de tiempo en que un individuo participa en actividades culturales y su estado de salud y la forma como goza la vida. Entre más culturas se experimenta, mayores son los beneficios para la salud y el bienestar. La frecuencia de la participación cultural y el número de diversas actividades están positivamente asociadas a una buena salud, una buena satisfacción con la vida, un menor nivel de ansiedad y un menor nivel de depresión. Las actividades relajantes como escuchar música, leer o ver una película tienen un impacto positivo en el manejo del estrés. La disponibilidad para comprometerse en actividades culturales receptivas como asistir a un concierto, al teatro o visitar un museo, no sólo facilitan una mayor participación social y de actividad física, sino también son indicadores de un mejor estado de salud mental y física. Michel Friedman asegura que hacer arte, ya sea música, la pintura, la escritura, la danza o lo que sea, puede contribuir enormemente al bienestar psicológico. Claramente el arte no es la mayor fuente de felicidad en la vida de todos, pero es una gran fuente de felicidad para muchas personas. Y teniendo en cuenta la creencia común de que la locura y la creatividad están vinculadas, vale la pena señalar que si la enfermedad mental contribuye al arte, el arte puede ser una fuerza curativa para las personas con trastornos mentales, incluyendo las personas con demencia. Y también el arte puede contribuir al bienestar psicológico de las personas, independientemente si tienen o no un trastorno mental. El arte también ayuda a las personas para conectarse y lidiar con sus emociones. También puede ayudar a manejar las emociones que son indisciplinadas y por lo tanto incapaces de expresarse. A través de las artes la gente puede encontrar voces para expresar las dimensiones del ser, que por lo general quedan en silencio. Y a través del arte la gente puede formar su propia identidad. El arte no es sólo la autoexpresión, sino también la autocreación. También conecta a la persona con otros artistas y con el público. Eso al menos puede ser una fuente de amistades importantes. Todo esto tiene enormes implicaciones para la forma en que se puede construir una vida satisfactoria para nosotros y para nuestros hijos y aborda el potencial humano para vivir bien. En este año, con el trabajo de los empleados de Asmedas, con la voluntad de su junta directiva y de su presidente, el doctor Germán Reyes, con la colaboración de la cooperativa financiera Confiar y la de todos ustedes, se ha logrado una numerosa participación de médicos y trabajadores de la salud y sus familiares con obras de apreciable valor que exaltan el trabajo de sus autores y hacen ver estrechos estos espacios. La convocatoria ha sobrepasado nuestras expectativas. En nombre de la junta directiva de Asmeda de Antioquia, de su presidente, doctor Germán Reyes, agradecemos el esfuerzo denodado de sus empleados, señor Luis Reinaldo Franco Restrepo, del señor John Jairo Lopera Rojas, de las señoras Doris Forero, Nelly Cortés, el apoyo económico de la cooperativa financiera Confiar, el trabajo ardo del curador de la muestra, señor Oscar Restrepo y sus ayudantes, el acompañamiento musical del artista Francisco Correa, conocido en el medio como Franz Sasco, y a todos ustedes por su participación y presencia. De una vez quedan invitados para el año entrante. Feliz Navidad. Termino con un merecido aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Tercero, intervención musical a cargo del artista Francisco Correa, conocido en el medio artístico como Franz Sasso. Él hará unas interpretaciones inéditas de su autoría en los géneros musicales blues, rock and roll y bossanova. Bienvenido, compañero. Buenas noches a todos. Espero que les quede usted la interpretación, es muy bonita. Puesto que es mi autoría, pues, sobre todo, sobre todo, es una improvisación, no es tanto creación mía, sino improvisación mía sobre una base que ya existe. Maestro, cuando quiera. Quiera. Quela pesante. Quora. Quora. Pod cuestiona. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. Manuel Ortega Velázquez. Bueno, este es muy especial para mí, pero lo va a recibir mi tía, es el de mi madre. Gilma Rosales Barrera, lo recibe Leonor Rosales. Daniela Reyes Ortega, lo va a recibir. Jairo Alonso Rendón Giraldo. Luz María Herrera Gaviria. Jaime Hernán Arroyave Restrepo. Bueno, y un reconocimiento muy especial al doctor Gerardo Jiménez Londoño. Le tocó el honor de entregarse. Muy bien, a continuación escucharemos las notas del himno de Antioquia. Oh, libertad que penumban las montañas de mi tierra. Deja que tienen mis hijos tus olorosas esencias. Oh, libertad que estuva las montañas de mi tierra. Deja que tienen mis hijos tus olorosas esencias. Oh, libertad que penumban las montañas de mi tierra. Oh, libertad que penumban las montañas de mi tierra. Oh, libertad que penumban las montañas de mi tierra. Deja que tienen mis hijos tus olorosas esencias. Deja que tienen mis hijos sus olorosas esencias. Oh, libertad que penumban las montañas de mi tierra. Oh, libertad que penumban las montañas de mi tierra. Asimismo, el próximo 1 de diciembre, viernes, se realizará el gran encuentro de médicos jubilados y la fiesta de socios de Asmeras, Antioquia, como parte de la celebración del Día Panamericano del Médico, cuyo día institucional es el 3 de diciembre. Este año será en la Casa del Egresado de la Universidad de Medellín. El encuentro de jubilados será a las 4 de la tarde y la fiesta de los médicos a partir de las 8 de la noche habrá baile con orquesta. Invitados cordialmente. A continuación los invitamos a disfrutar de la muestra artística en el Salón Contigo y en este salón, de un delicioso cóctel y nuevamente de la intervención musical de Franz Axo. En nombre de la Junta Directiva de Asmedas, Antioquia, les agradecemos a todos ustedes, señoras y señoras, habernos acompañado durante este acto. Muchas gracias y feliz noche. Gracias. 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 Gracias.